Buenas tardes, yo feliz de vivir de nuevo esta experiencia misionera. En cada congreso uno aprende cosas y esta es una nueva experiencia también que ha fortalecido mi fe y también que yo creo que ha permitido el crecimiento de mi equipo de Barranquilla. De Barranquilla hemos llegado 51 personas con 27 niños están aquí y adolescencia y una padre de familia y los asesores. Entonces en esta experiencia con el Evangelio y tú seas misericordioso como Jesús, se vivió la misericordia. Cada uno de los temas ha aportado bastante para que cada día seamos misericordiosos. Que cada día vivimos una tenura hacia la niñez. La niñez mundial, no solamente la niñez de nuestra parroquia, de nuestra arquidiocesis, sino de todos los niños del mundo entero, como dice el lema de infancia misionera. Entonces la misericordia lo necesita descubrir a través de nosotros esta vivencia de la misericordia. Esta expresión de la misericordia. Y yo creo que cada congreso tiene algo específico. Y por eso yo digo, cada congreso alimenta a todos los participantes. Los anteriores que he vivido, también han alimentado, como este que estoy viviendo. Y espero que cada vez más seguimos creciendo, realizando estos eventos que reúnen y que permiten compartir como hermanos de la misma fe. Y como sugerencias que seguimos creciendo en la fe. Y como sugerencias que participan más niños. Y que los adultos sean menos. Para que se vean los niños con su liderazgo libres de expresarse, libres de vivir y de disfrutar. Sí, he notado un poco que hay muchos adultos esta vez. Es normal, porque no es fácil. Algunos padres no dejan salir los niños. Pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo para que da oportunidad a los niños para vivir esta experiencia. Y yo creo que voy a salir de aquí feliz, ayudando y también mejorando mi vida, mi testimonio de vida, para aportar cada día a la vida y al crecimiento de los niños. Yo soy africana. Mi país se llama Benin. De la congregación de las hermanas oblatas, catequistas, pequeñas, siervas de los pobres. Somos Teresita. Es el primer instituto que nació viviendo el carisma y la espiritualidad de Santa Teresita.